¡Wow! ¡Bebés Triceratops! ¡Bebés! Sí, encontré esos huevos con mi máquina del tiempo. Estaban allí tumbados, en el pasado, sin padres que los cuidaran. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un Triceratops! Los dinosaurios ya no existen, pero con esta especial máquina del tiempo podemos encontrar diferentes dinosaurios de millones de años atrás y transportarlos directamente a nuestros días para que podamos estudiarlos. Pero no necesitamos este aquí ahora. Vamos a enviarlo a casa. ¡Oh, no! ¡Profesor Rashid! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Usa la máquina del tiempo para regresarme a nuestro tiempo! ¡Trataré! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora transpórtame! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Ay, no! ¡Rompió la máquina del tiempo! ¡Ahora no podemos regresar a los dinosaurios a su tiempo! ¡Mila! ¡Morphle y tú tienen que ir a buscar a mi amiga, la profesora Tsong! ¡Ella es científica también! ¡Y puede arreglar la máquina del tiempo! ¡De acuerdo! ¡Cuidado, Morphle! ¡Eso es un T-Rex! ¡T-Rex, no comer bebés! ¡Vamos, Morphle! ¡Tenemos que encontrar a la profesora Tsong! ¡Vamos, Morphle! ¡Por aquí! ¡Los dinosaurios están caminando por toda la ciudad! ¡Cuidado, Morphle! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex, no comer bebés! ¡Aquí es donde vive la profesora Tsong! ¡Profesora Tsong! ¿Mila? ¿Morphle? ¿Qué está pasando? ¡Por favor, ayúdenos a reparar esta máquina del tiempo! ¡Necesitamos transportar al T-Rex a su época! ¡Oh, no! ¡El T-Rex se está acercando! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Rápido, Morphle! ¡Transpórtalo! ¡Arreglaron la máquina del tiempo! ¡Ahora enviemos a los otros dinosaurios también! ¡Aquí! Muchas gracias por salvarme, Mila y Morphle Hablé sobre esto con la profesora Tsong Y tal vez sea mejor enviar a los bebés Triceratops a su tiempo también Pero dijo que los huevos no tenían una mamá o un papá que los protegiera Bueno, sí, pero... ¡Morphle no envía bebés a casa! Pero no podemos quedarnos los, Morphle Mamá y papá solo me permiten una mascota Y ya te tengo a ti No te preocupes, Morphle Sé cómo podemos encontrar un buen hogar para ellos ¡Oh, no! ¡Se escaparon mis ovejas! Miren, ese granjero necesita nuestra ayuda Morphle, transfórmate en un perro de pastoreo ¡Transformarme! Muchas gracias, Morphle ¡Eres un gran perro de pastoreo! ¡Vamos, Mila y Morphle! Tenemos nuestra propia oveja que vender Esta oveja mágica de algodón de azúcar ¡Maravilloso! Es la manera más fácil de conseguir algodón de azúcar para tu carnaval ambulante ¡Delicioso! Quiero 20 de estas ovejas mágicas ¡Pero es una mascota mágica! Y es única ¿Solo una? Pero tendremos mucha gente que tendría que irse sin algodón de azúcar De acuerdo Iré a ver si puedo encontrar más ovejas de algodón de azúcar Papá, ¿podemos Morphle y yo jugar con la oveja de algodón de azúcar? Está bien La oveja es un encanto No hagas eso, oveja mágica Los dulces no son para las ovejas ¡Guau, Morphle! Ahora hay dos ovejas de algodón de azúcar Creo que fue porque comió dulces ¡Morphle, mira! Morphle, conviértete en un perro volador ¡Morphle, mira! ¡Morphle, mira! Morphle, mira, hay otra aquí Oigan, los dulces no son para las ovejas Ahora estas están volando de nuevo Morphle, llévalas a la parte trasera de mi camioneta mágica de reparto de mascotas Morphle, llévalas a la parte trasera de mi camioneta mágica de reparto de la oveja de algodón de azúcar ¡Gran trabajo, Morphle! ¡Gran trabajo, Morphle! Morphle, ¡Gran trabajo, Dios mío! ¡Gran trabajo, Dios mío! No hay nada que les guste más a los delfines que jugar. ¡Esta es nuestra pelota ahora! ¡Qué cruel! ¡Esa pelota pertenece a los delfines! Bueno, somos piratas y nos encanta hacer cosas malas. Tenemos que devolverle la pelota a los delfines. No hay nada que les guste más a los delfines que jugar. ¡Morphle, recuperar la pelota! ¡Sí! ¡Recuperemos la pelota! ¿Qué es esto? Dice que esta botella nos llevará al tesoro de Neptuno. ¡Rey del mar! ¡Guau! ¡Síganme! ¡Llegámoslo hasta el tesoro, Pirata Phil! ¡Somos piratas y amamos los tesoros! ¡Guau! ¡Guau! ¡El pez se detuvo! ¡El tesoro debe estar aquí! Soy Neptuno, rey del mar, si quieren mi tesoro, deben completar una prueba, si pueden llegar al final de esta corriente de agua mágica, les daré mi tesoro. Un poco más alto, Morphle, casi lo tengo. ¡Mira, Morphle, ahí está la pelota! ¡Oh, no! Hola, mi pequeño amigo rojo, has completado la prueba, como recompensa, te daré mi tesoro. Usando esta corona, podrás controlar el mar. ¡Wow! Morphle, a los delfines les encanta jugar. Pero como no pudimos recuperar su pelota, no tienen nada con que hacerlo. ¡Gracias! 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 Es hora de irnos a casa, delfines. ¡Problema resuelto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Mila, Morphle, el guardián del zoológico, Kenneth, llamó. Dijo que necesita su ayuda en el zoológico. Está bien, papá. Morphle, transfórmate en una casa voladora. Mila, Morphle, estupendo. Necesito su ayuda. Vamos a liberar a todos estos animales en la naturaleza como parte de nuestro programa de rehabilitación de vida silvestre. Pero en mi avión no caben todos los animales. ¿Podrían Morphle y tú ayudar a llevar a este pingüino, al camello y al mono a sus nuevos hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Genial! Vengan, todos podemos volar en Morphle la casa voladora. En este globo pueden ver dónde viven estos animales. Y aquí hay algo de comida para el camino. ¡Hasta luego, guardián del zoológico, Kenneth! ¡Hasta luego, Mila y Morphle! Los llevaremos a todos a sus nuevos hogares. Primero, llevaremos al camello al desierto. El desierto es cálido y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Creo que quiere venir con nosotros. ¿Al dragón no le gusta el desierto? No. Parece que no le gusta el lugar donde vive. Pero podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morphle? ¡Nuevo hogar para el dragón! Llevaremos a estos animales a sus nuevos hogares en la naturaleza. Y también encontraremos un nuevo hogar para ti, dragón. Primero, iremos al polo sur. Pero como el viaje será largo, vamos a jugar. Así no nos aburrimos. ¡Mas hijos de nosotros! ¡Mas hijos de nosotros! ¡Mas hijos de nosotros! El polo sur es el lugar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. La selva es el lugar perfecto para un mono. Quizás también te guste aquí, dragón. El mono quiere asar esos plátanos. Creo que la selva podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón, pero no nos daremos por vencidos. ¡Mira, Murphle! ¡Es un volcán! Este es el lugar perfecto para que viva un dragón. ¡Ja, ja! A los dragones les encanta nadar en la lava caliente. ¡Uuuh! ¡Perfecto, dragón! Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Ahora es tiempo de que Murphle y yo volvamos a casa. ¡Adiós, dragón! ¡Adiós, dragón! ¡Dragón! ¡Regresaste! ¡Ah! Ahora entiendo. Eres una mascota mágica. No importa dónde están las mascotas mágicas en el mundo, no se sentirán en casa sin su compañero humano. Pero ya tengo una mascota mágica, Murphle. Y los humanos solo pueden tener una mascota mágica. Pero sé dónde podemos encontrar un gran compañero humano para ti. ¡Mami, mami! ¡Quiero ese! Imaginemos que somos monos en la jungla, pero no podemos tocar el piso. ¡Ahí es donde están los cocodrilos! ¿Sabes qué haría este juego aún más divertido? Si te transformaras en un verdadero cocodrilo. ¡No puedes atraparme, cocodrilo! ¡Mila, Morphle! ¡Tengo algo que quiero mostrarles! ¡Ay! ¡Un cocodrilo! ¡No te preocupes, papá! ¡Es solo Morphle! ¡Estás simulando ser un cocodrilo! Bueno, está bien. Si solo está simulando, está bien. Si solo simula, está bien. Pero vamos, hay algo que quiero mostrarles, chicos. ¡Vean! ¡Tengo una nueva mascota mágica muy especial! ¡Papá Jungla! Tiene los poderes mágicos para crear junglas. Dicen que Papá Jungla es una de las mascotas mágicas más antiguas y que creó todas las junglas del mundo. Pero ahora debo ir a cambiarme. Ustedes dos pueden jugar con Papá Jungla un rato. ¡Yay! Hola, Papá Jungla. ¿Quieres jugar? No podemos tocar el piso, porque ahí es donde está el cocodrilo y nos va a comer. ¡Guau! ¡Mira, Morphle! ¡Ahora podemos jugar en la verdadera jungla! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Oh, oh! ¡Morphle! ¿Dónde está Papá Jungla? ¡Lo perdimos! ¡Detengamos el juego, Morphle! ¡Tenemos que encontrar a Papá Jungla! ¡Papá Jungla! ¡Mira! ¡Ahí en los arbustos! ¡Ese no es Papá Jungla! ¡Es un mono! ¡Ahí en los arbustos! ¡Ahí en los arbustos! ¡Creo que ese mono te tenía miedo, Morphle! ¡Hola, pajarito! ¡Hola! El pájaro también te tiene miedo Ellos no saben qué simula ser un cocodrilo ¡Sí! ¡Morphle simula! ¡Morphle no da miedo! Tal vez por eso se escapó Papá Jungla ¡Mira! ¡Ahí está! Morphle no es un verdadero cocodrilo Es una mascota mágica Igual que tú Si solo es simular ¡Está bien! ¡Oh, oh! La jungla está empezando a causar algunos problemas. Quizás deberías volver la ciudad a la normalidad ahora, Papá Jungla. Pero si solo es simular... ¡Está bien! ¡Murple, conviértete en un gimnasio de la jungla! ¡Murple, conviértete en un gimnasio de la jungla! ¡Miren, Mila y Morphol! ¡Este es mi último invento! ¡Guau! ¡Todo lo que transformo con él se vuelve muy grande o muy pequeño! ¡Guau! ¡Guau! ¡Murple, posición! ¡Shh! ¡El Transformador de Dimensiones ya no está! ¡Ahora somos los bandidos de la construcción! ¡Ahora somos los bandidos de la construcción! ¡Oh, no! ¡Es morfo! ¡Toma eso! ¡Mi casa! ¡Tomemos la estación de policía! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Ya verán cuando les ponga las manos encima! ¡Ya verán, bandidos! ¡Solo esperen a que termine con ustedes! ¡No se saldrán con la suya! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡No se... ¡Esto los retrasará! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siéntate! ¡Oh, no! ¡Tranquilo! ¡He dicho que basta! ¡Atrápalo! ¡Mamos, Marple! ¡Tengo una idea! ¡Marple! ¡Transfórmate en una casa! ¡Ahí vienen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos otro! ¡Oh, no! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien hecho, Marple! ¡Ahora devolvamos a todas sus casas! ¡Increíble, Mila y Marple! ¡Gracias a ustedes, todo ha vuelto a la normalidad! ¡Hey, tú! ¡Detente! ¡Robando queso, eh! ¡No en mi ciudad! ¡No en mi ciudad! ¡Teñor! ¡No en mi ciudad! ¡Jo, amigo! ¡No en mi ciudad! ¡No en mi ciudad! ¡Nom!